Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar que les preparamos el día de hoy con un tema muy, muy interesante. Les agradecemos a todas las personas que están conectadas a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, en este Facebook Live, donde el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante y relevante, y sobre todo que está enfocado a la protección de niñas, niños y adolescentes. Nuestro webinar del día de hoy es Inteligencia Artificial, lo que debemos saber para el cuidado y protección integral de niñas, niños, adolescentes. Todo este trabajo lo realizamos en el marco de las acciones de la Comisión de Tecnologías de la Información y Contenidos Audiovisuales dirigidos a niñas, niños y adolescentes, mejor conocido como CETIGNA, y a nombre de la licenciada Constanza Tor San Román, encargado al despacho del CIPINA Nacional, les damos la más cordial bienvenida. Quiero platicar con ustedes, les quiero comentar que el objetivo de este webinar es conocer qué es y cuáles son los alcances de la inteligencia artificial en la actualidad, así como el impacto en la vida de niñas, niños y adolescentes. Además, identificar algunas herramientas y orientaciones para mejorar y prevenir posibles riesgos derivados de su utilización. El día de hoy en este webinar contamos con la presencia de una gran exponente, a quien le agradecemos que el día de hoy nos comparta todo el conocimiento y que su conocimiento sea parte también de nuestros asistentes y quienes están conectados, secretarías ejecutivas estatales, municipales y público en general. Les voy a leer un poquito de su síntesis curricular. Ella es Kimberly González, licenciada en Innovación de Negocios Mercadotecnia por la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. Cuenta con un diplomado en Innovación y Gestión Social para Organizaciones de la Sociedad Civil. Actualmente se desempeña como líder de proyecto en Core Group Solutions, en donde ejecuta proyectos de transformación digital dirigidos a estudiantes de tecnologías de la información, de ciberseguridad en la Asociación de Internet MX, liderando el proyecto Like Inteligente, contribuyendo en el desarrollo de contenidos educativos sobre civilidad digital y ciberseguridad dirigidos a niñas, niños, adolescentes y sus cuidadoras y cuidadores. Es la primera y única mujer dentro del clúster de ciberseguridad en Ciudad Juárez. Es miembro de la red por la ciberseguridad, gestiona capacitaciones dirigidas a mujeres con la intención de inspirarlas a entrar al mundo de la tecnología bajo el compromiso de igualdad de género y la reducción de la brecha profesionales de TI y ciberseguridad. En los últimos tres años ha contribuido en la capacitación de más de 15.000 niñas, mujeres, estudiantes en TI, en habilidades digitales, empleabilidad y ciberseguridad. Le agradecemos muchísimo a Kimberly que esté con nosotros y quiero platicarles antes de que entremos ya de lleno a nuestro webinar, que queremos que esto va a estar dividido en dos bloques. Les vamos a platicar sobre inteligencia artificial y terminando el primer bloque vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Les invitamos a que nos compartan sus dudas. Cualquier pregunta que quieran hacer a nuestra especialista, con todo gusto los vamos a responder. Vamos a tener este trabajo colaborativo de intercambio de experiencias, preguntas y respuestas y les agradecemos muchísimo que estén aquí. Kimberly, por favor, y para iniciar, platícanos. ¿A qué le llamamos inteligencia artificial? ¿Qué es esto de la inteligencia artificial? Que lo oímos y lo estamos escuchando todos los días, mañana, tarde y noche, desayudo, comida y cenas. Entonces, platícanos, por favor, ¿qué es la inteligencia artificial para iniciar? Gracias, Alfonso. Primero que me ha dado un gusto estar el día de hoy con ustedes a nombre de Black Intelligence y la Red por la Ciberseguridad. Siempre es un gusto compartir espacios donde podamos seguir colaborando y sobre todo encontrar gente que hoy también ve el tema de la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Sin duda alguna, como pudieron ver en mi currículum, me enfoco y mi prioridad siempre ha sido ver sobre este segmento de la población y sí, sí comemos, cenamos, desayunamos, despertamos y vemos inteligencia artificial porque parece que es el tema de moda. O sea, parece que alguien un día despertó y dijo vamos a poner de moda la inteligencia artificial, vamos a meter la inteligencia artificial a las redes sociales y vamos a hacer que la gente se vuelva loca a través de los filtros que podemos ver en las redes sociales. Pero antes de entrar de lleno a qué es la inteligencia artificial, ¿cómo? A ver, todos hemos tenido una primera vez para todo. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes interactuaron con la tecnología? Para aquellos que nos ven a través de redes sociales, pónganos en los comentarios cómo fue aquella primera vez que interactuaron con la tecnología, en qué momento, con qué artículo, cuántos años tenían, cómo fue la experiencia, qué sintieron. En lo que ustedes me van comentando y me van platicando, yo me voy a permitir presentarles mi pantalla. Y en lo que ustedes me van explicando y me van redactando por ahí la experiencia, yo les voy a contar un poquito sobre lo que a mí me ha pasado con el tema de la tecnología. Algunos podrán decirme, los de la vieja escuela, dirán, es que la primera vez que yo tuve contacto con la tecnología en general fue con, no me van a dejar mentir, aquellos que tenían este colega que tenía mayor nivel adquisitivo, que se dio el lujito de comprarse aquel celular que pesaba casi medio kilogramo y que medía 20 centímetros y luego todavía había que extenderle la antena de otros 15 centímetros para poder comunicarnos. Y luego habrá otra generación que me podrá decir que la primera vez que interactuaron con la tecnología fue mientras estaban escuchando la radio de su abuelita, cuando estaba, estaban estos radios de perilla y tenías que encontrarle a ver a qué horas te agarraba la señal. O aquellos que estaban esperando el éxito del momento y estaban ahí pendientes con la videocasetera o la videograbadora, dependiendo del momento de la época, esperando que saliera esta canción y hasta nos enojábamos cuando salía el locutor y hablaba y arruinaba la canción. Otros tantos podrán decirme que la primera interacción con la tecnología fue el día que tuvieron hijos o hijas y que tuvieron que ayudarles a hacer tarea. La primera vez que yo interactué con la tecnología fue un domingo a las 9 de la noche. Al día siguiente yo tenía que presentar una exposición de Benito Juárez y como cualquier otro nos pudo haber pasado, se me olvidó comprar la famosa monografía, la famosa cartulina. Agarré el valor del mundo, fui corriendo con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Se me olvidó. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues que mi mamá me dio el sermón de mi vida, me dijo que yo tenía que hacerme responsable de mis actos y que sobre todo nadie se iba a hacer responsable por mis decisiones y por mis responsabilidades. Sobre todo me dijo que tenía que ser mi propio salvavidas. Y ojo, esto es clave. Nadie se va a hacer cargo de tus responsabilidades. Hoy pongámoslo entre comillas, porque la inteligencia artificial ya nos ha ayudado un poco a tener este tema cubierto. Me sentí muy triste, estaba muy ansiosa, preocupada, porque todos los demás compañeros se iban a presentar esta exposición y yo no tenía ni idea de qué iba a hablar. Me preocupaba la idea de que me iba a decir la maestra y se iba a reprobar el año. Fui con mi papá. Mi papá en esa época, afortunadamente, me había comentado que tenía, hacía semanas, le habían regalado una especie de cajita inteligente. Esta cajita inteligente es lo que hoy conocemos como una computadora de escritorio, que cuando la saqué tenía este monitor gigante, cabezón, que era de color beige o blanco en su tiempo. Ya cuando a mí me tocó ya era en un tono amarillento donde ya era viejo, las teclas ya comenzaban a sentirse duras, donde era viejísima esta tecnología. Comencé a conectarla a como yo creí que era a prueba y error. Y por fin, encendió. Le piqué al botón de encender el CPU, comenzaron a salir estas luces de colores neones y esta musiquita tan típica de Windows. Y comenzaron a salir las ventanas emergentes. Y de repente, entré a Internet. En ese momento, Internet Explorer. Entro, googleo o escribo Historia de Benito Juárez. Me empieza a aparecer historia de sus batallas, su nacimiento, cómo fue con su familia y demás. Y me pareció impactante cómo en temas, en segundos, yo pude obtener toda esa información. Seguí explorando más el Internet y empecé a darme cuenta que también podías encontrar imágenes y que si yo colocaba mi hoja de cuaderno, podía recalcar la imagen y podía tener mi propia monografía. Al día siguiente, para que os queden la duda, terminé presentando una serie de hojas de cuaderno pegadas, mi imagen recalcada del monitor y la información que había investigado en Internet. Ese día, yo entendí que había habido un antes y un después en mi vida estudiantil. A partir de ahora, mis horas o mis cinco horas que yo le dedicaba a hacer tarea habían cambiado. Ya no necesitaba dedicarle cinco, ahora necesitaba dedicarle quizás dos. Una más, si es que quería repasar el tema. Conforme fui avanzando el tiempo, y eso creo que le pasó a mucha gente de mi generación, la computadora se empezó a volver parte de la vida, parte de tus actividades cotidianas, se volvió tu mejor o mejor amiga, comenzabas a jugar, a interactuar, a ser amigos a través de redes sociales. La computadora comenzó a ser tu propia niñera o niñero. Y luego entró la adolescencia y en la adolescencia vi que había algo que se llamaba redes sociales y que si tú subías una fotografía y tú le dabas like o comentabas, empezabas a generar controversia y si tú le dabas like a la fotografía de alguien más, comenzabas a salirte más contenido de esa persona. Y entonces entendí que todo mi mundo ahora era enfocado a la tecnología. Después, cuando fue momento de que yo entrara al mundo laboral, me tocó una época donde la gente estaba obsesionada o las empresas traían mucho esta idea de algo que se llamaba machine learning o análisis de datos. No tenía ni idea qué era. Platicando con un colega me dice, oye, pues es que esto es lo que le denominamos el algoritmo, que es lo que nos puede predecir y lo que puede decir si nos gusta algo o no nos gusta algo. Inclusive hasta puede predecir temas de compras futuras. Me parece interesante, sin embargo no le vi mayor importancia. Pasaron años. Después llegó la pandemia y en la pandemia todos tuvimos que resguardarnos en casa, los estudiantes dejaron de ir a la escuela. Ahora teníamos que aprender a través de herramientas de conexión como las que hoy estamos teniendo a través de Zoom o a través de redes sociales. ¿Y qué pasaba con aquellos alumnos que tenían dificultades de conexión? ¿O qué pasaba con aquellos alumnos que de plano el conectarse o estar frente a una computadora no era suficiente para captar la atención? En casa teníamos que apoyarlos con el tema educativo. No bastaba nada más con googlear o no bastaba nada más con ver videos en internet o colocar la televisión educativa. Teníamos que nosotros desarrollar las temáticas. Me pasó que en una ocasión un niño de ocho años me dice oye, es que yo de plano no entiendo las fracciones. Yo no sé cómo dividir una fracción. Yo siempre fui malísima con las matemáticas. Ya había escuchado que alguien me había hablado sobre temas de chat chipiti y que era una especie de inteligencia artificial que si tú le escribías como colocalmente se le dice una orden en temas de tecnología se le dice un prompt. Le das un rol. Le dices que interactúe como una persona o un profesional y que cree todo su mundo alrededor de eso y posterior cuando ya toma el rol le digas qué es lo que tú necesitas. En ese momento yo le dije enséñame a enseñarle a un niño de ocho años cómo dividir con fracciones y ayúdame también a mí a comprender. En cuestión de 30 segundos yo tuve la información obtuve la metodología más fácil que había en internet y pude sacar a flote esta adversidad y estas nuevas necesidades que hoy se estaban presentando. Entonces voy a parar un poquito aquí y voy a ver si dentro del chat de redes sociales tenemos alguna experiencia en particular. Ok, bueno, en lo que todavía nos siguen comentando igual equipo si nos pueden si me pueden ayudar con el tema de mi presentación se los agradecería bastante. Ok, bueno, perfecto. Bueno, en lo que ven nuevamente mi pantalla ahora sí es que es la inteligencia artificial o sea, ya entendimos que viene desde esta onda del internet que viene desde esta onda de donde nosotros mantuvimos nuestra primera interacción con algunos dispositivos que pueden adelantar por favor un slide gracias y entonces o sea, esta maravilla de Chiquití ¿a qué sirvió? En términos coloquiales podemos decir que la inteligencia artificial es este algoritmo que nos está siguiendo a través de internet a través de redes sociales y donde quiera que nos que nos colocamos en el mundo digital que puede predecir nuestras acciones que inclusive puede llegar a conocernos a nosotros que puede descifrar nuestros gustos presentes y nuestros gustos futuros. la intención de la inteligencia artificial dicen algunos creadores de las primeras inteligencias es que se creó con la intención de que las máquinas puedan realizar actividades que el ser humano regularmente hace desde crear pintar cantar hablar dirigir dar orden y demás y que el ser humano no se diera cuenta que estuviera interactuando con una máquina algunas personas dirán que todavía este este objetivo está muy futurista algunas otras personas estarán en el lado donde digan que ya no es tan futurista y que hoy por hoy en casa ya tenemos estas robots que limpian que antes veíamos en los supersónicos y nos parecían increíbles y que todos queríamos tener una que la vara planchara te cocinada y demás las inteligencias artificiales su principal objetivo es que podamos facilitar nuestras actividades diarias sin embargo recuerden que todo y especialmente la tecnología es como el yin y el yang en todo lo bueno hay algo malo y en todo lo malo siempre hay algo bueno y esto depende de cómo sea utilizada esta tecnología me apoyan por favor con un siguiente slide entonces para qué sirve o cuáles son estos pros contras hoy podemos encontrarnos con inteligencias artificiales que ya están dentro de nuestros celulares dentro de nuestras aplicaciones que las podemos encontrar inclusive en nuestras tiendas de compra online a quien no le ha pasado que de repente poste algo en redes sociales y por ejemplo a mí me pasó que hace poco me mudé de casa y a los 30 40 minutos me empezó a salir en las tiendas online oye mira esta sala oye mira este refrigerador oye mira el comedor y todo tu mundo todo lo que hoy habías publicado habías externado o inclusive hasta dicho para aquellos que tienen activados los controles de voz dentro de los dispositivos el algoritmo se está comenzando a alimentar de toda esta información para poder darnos lo que nosotros futuramente vamos a necesitar esto pasa en todo ¿no? tanto en las aplicaciones en redes sociales en plataformas de streaming ahora tenemos vehículos autónomos hace como tres años nos parece increíble la idea de que en Las Vegas hubiera estos carros que fueran de transporte público y que por medio de una aplicación lo pidieras fueran por ti y oh sorpresa no había nadie si tú venías con tus compras te subías e inmediatamente el auto detectaba que había algo más que era que estaba fuera del peso normalmente de tu cuerpo es decir que tenías objetos o que estabas cargando quizás bolsas de compra inmediatamente alguien te llamaba algunas personas dicen que si era tema de soporte algunas otras personas decían que era inteligencia artificial la que se comunicaba directamente contigo y que la voz era recreada por esta misma inteligencia total estos te marcaban o te marcan y te dicen oye detectamos que hay un peso adicional este nos puede decir que si traes compras no que si traigo compras sino automático el auto comenzaba a abrirse y tú comenzabas a meter tus compras esos son parte de los beneficios que tenemos también tenemos los mentados asistentes virtuales ¿quién no ha visto este famoso video del niño que está haciendo matemáticas y que de repente se tabla se traba en la tabla del 5 y comienza a decirle a Alexa que cuánto era 5 por 2 5 por 3 y termina su tarea muy rápido ¿no? Alexa se convirtió los asistentes virtuales se convirtieron en parte de nuestra vida cotidiana se convirtió en la mano derecha en nuestro amigo o amiga aquel que con solo al despertar puedes saludarle y puedes preguntarle sobre el clima y te lo da de manera actualizada viendo todos los pronósticos que hoy están en internet te da una idea genérica te puede decir cómo está el tráfico cuál es la ruta exactamente qué accidentes hay en ciertas áreas te puede cantar te puede contar chistes inclusive recientemente desde hace aproximadamente 3 4 meses ahora se han agregado herramientas donde nuestros niños y niñas y adolescentes pueden interactuar con estas asistentes virtuales en materia de poder hacer como un concurso de preguntas y respuestas sobre temas culturales a manera de diversión o a manera de juego para que puedan tener o quitar este miedo o este estigma de que a veces los asistentes virtuales pueden estar nos escuchando ¿me ayudan con el siguiente slide por favor? pero entonces o sea la inteligencia artificial sí está muy buena sí nos ha traído muchos beneficios ahora la podemos ver en casas la podemos ver en los focos inteligentes de repente me he topado con gente que va está pronto a manejar y ir a a regresar a su casa y de repente ya le está hablando a la bocina inteligente le está diciendo que en 10 minutos empieza a prender el aire acondicionado 5 minutos empieza a prender este la freidora de aire para que cuando llegue ya la comida esté lista y un sinfín de beneficios y de cosas que hoy por hoy nos pueden hacer ahorrar tiempo pero ¿cuál es el lado obscuro? ¿cuál es el hoyo negro que tiene esta inteligencia artificial? recordemos que la tecnología por sí sola no es mala la tecnología es mala cuando la persona la malutiliza pero en sí la tecnología no es mala ¿cuáles son estos principales riesgos a los que se enfrenta nuestra niñez y nuestra adolescencia? sin duda alguna el tema del ciberacoso automatizado antes hablábamos del famoso ciberbullying que apenas estábamos logrando entender cómo funcionaba que decíamos que era por medio de redes sociales de internet de grupos de whatsapp de telegram donde se burlaban de la gente o hacían memes o comenzaban a sacarlos inclusive de los grupos porque para que a una niña o adolescente lo saquen de un grupo es como si les estuvieran haciendo la ley del hielo en nuestros tiempos y recordamos que se sentía un sentimiento de exclusión de que ya no eras parte de luego llegó la inteligencia artificial y se comenzó a crear un ciberacoso automatizado ¿a qué me refiero con esto? hoy en internet existen páginas que crean bots de manera gratuita o con software libre o con software privado sin embargo el hecho de que estos softwares estén disponibles ejemplo los softwares que son libres es decir que cualquier persona con conocimientos de desarrollo puedan entrar puedan cambiar el código y puedan comenzar a generar imágenes voces videos fuera del propósito original que tenía la aplicación utilizando ya los beneficios o utilizando ya aquellos esquemas o check-in que ya estaban autorizados quizás inclusive hasta para la play store y se lo saltan y pueden estar al alcance de todas y de todos este ciberacoso hoy les comentaba existen bots que se pueden adquirir regularmente la gente que compra estos bots los compra en miles y hoy los puede ligar inclusive hasta una lista de excel donde colocan la url del perfil de la persona que desean molestar inclusive si nada más es una persona y tiene varias publicaciones coloca la dirección del perfil empieza a colocar la dirección de las de las publicaciones y posterior comienza a ponerle en otra columna cuáles son aquellos insultos que quiere que estén constantemente apareciendo ahora también existe el otro lado de gente que los mentados haters que quieren están o están dejando comentarios que están incentivando el tema de la violencia digital a través de redes sociales y si ustedes me dirán pero es que ahora ya hay tecnología que puede detectar bots pero aún la detección de bots es tardía entonces cuando algunas redes sociales sitios web foros de opinión detectan que hay un bot cuando ya detectaron y lo eliminaron o restringieron el perfil ya hay otro bot que está suplantando otra identidad parte también del ciberacoso automatizado es la creación de imágenes con inteligencia artificial antes y digo antes hace tres ocho meses máximo veíamos que la filtración de fotografías íntimas era cuando una persona compartía una fotografía la robaban una o su teléfono y tenía las fotografías íntimas y alguien más las compartía sin su consentimiento ahora basta con que yo me vaya a una herramienta de inteligencia artificial creadora de imágenes coloque una imagen en internet cualquiera de una digamos en este caso de algún desnudo sin importar el género y luego agarre una fotografía de redes sociales la maché y en cuestión de segundos yo ya tengo la cara de la persona en el cuerpo de otra hace algunos ayeres todavía podíamos decir la imagen se había simple vista que está realizada con inteligencia artificial ¿por qué? pues porque sus manos de repente había imágenes humanas que tenían seis, siete, ocho dedos en una sola mano o que de repente parecía que tenía un dedo más pero se funcionaba con algo que trajían en las manos o de repente la sombra volteaba para otro lado o si estaba un espejo el reflejo volteaba para un lado y la cara de la persona volteaba para otra por ejemplo aquí en pantalla ustedes pueden ver una imagen realizada con inteligencia artificial y esta inteligencia artificial fue creada con los ojos de una persona en internet con el color de piel de una persona en internet con el outfit de una persona en internet el cabello de otra persona en internet y creó a estas personas que hoy estamos viendo a simple vista nosotros pudiéramos decir es que se ve que es inteligencia artificial ¿por qué? pues porque el cabello se ve como que está todavía medio borroso porque si ponemos atención en el ojo izquierdo de la niña la pestaña inferior sobresale de su ojo como si estuviera superpuesto como si estuviera teniendo algún filtro y podemos decir que sí que sí es inteligencia artificial o al menos utilizaron algún filtro para poderla mostrar hoy por hoy los software han avanzado tanto que es casi imperceptible para el ojo humano el poder detectar una inteligencia artificial ustedes me pueden decir ah no pero todavía me encuentro imágenes que se ve a leguas que sí son realizadas con inteligencia artificial sí son aquellas que son utilizadas de software libre pero alguien que realmente quiere dañar o que quiere suplantar la identidad de alguien en internet se toma el tiempo de crear una licencia o de hacer una suscripción en estas herramientas de inteligencia artificial premium o aquellas que tienen software libre se toma la libertad de corregir o de modificar el código para que les dé lo que lo que quiere hace unos meses yo platicaba con con un ex empleado de la policía cibernética de Europa y me contaba que uno de los mayores problemas a los que en México nos estábamos enfrentando era el tema de la pornografía infantil era el el vacío legal que había en temas de inteligencia artificial si bien aún no tenemos una ley de ciberseguridad que regule todos estos aspectos si hay reformas o adiciones que se están metiendo algunas leyes para poder encontrar o apoyar algún área sin embargo aún no hay algo que complementa o englobe todo todo este tema y qué pasaba con México me decía es que cuando a mí me tocó trabajar ahí me parecía bastante curioso como para empezar la gente no entendía temas de inteligencia artificial como el tener que llevar un caso y tener que juzgar algo realizado con inteligencia artificial de repente todo era muy dudoso y todo era bajo la suposición de un posible agresor porque al final de cuentas recordemos que la inteligencia artificial son hablando especialmente de personas o de imágenes de personas pues son personas que no existen si bien toman rasgos de distintos algoritmos de distintas imágenes de distintas personas o sea no existen porque es la combinación de caracteres especiales en cada en cada imagen y era como como si hoy dijera como si hoy llegara la policía incautara una una casa y te encontraras con estos posters de anime de estas chicas o estos animes que de repente están con muy poca ropa y cuando nos llegabas al juzgado y cuando tenían que hacer todo este litigio legal o sea se comparaba así porque realmente no existe no hay una niña y un niño ahí si bien es el cuerpo de alguien más si bien son los ojos de alguien más el cabello de alguien más y de y un sinfín de factores más era bien difícil el poder comprobar ¿no? entonces hoy ya se está buscando que el tema de la inteligencia artificial también pueda adentrarse en esta ley de protección de menores y sobre todo y es algo que ojalá se logre aprobar muy pronto se espera que aquellos que sean incautados con pornografía infantil realizada con inteligencia artificial puedan llegar a tener de hasta 5 o 8 años de prisión y aquellos que poseen fotografías de inteligencia artificial de menores de edad se les duplique la pena por otro lado tenemos el grooming que para aquellos que no conocen el tema el grooming es es la perfila por internet es esta suplantación de identidad de un adulto que se hace pasar por un una niña niño o adolescente y se y se busca tener esta esta conexión con con la persona para obtener información y al final y muchas de las veces obtener un encuentro sexual pero entonces como el grooming está hoy metiéndose con el tema de la inteligencia artificial hoy ya pudimos crear conversaciones automatizadas realizadas con inteligencia artificial recuerdan que hace un momento yo les contaba que chat chiquití podías ponerle un rol y se comportaba como tal como un docente en este caso ahora los depredadores lo que hacen es que utilizan inteligencias artificiales chats de inteligencia les dan estos roles y les dicen que se comporten como un niño que les guste tal tal color tal helado que vive en tal lugar y que comience a tener una personalidad la personalidad que le hacen creer a la niña niño y a adolecer para que la conversación se vuelva más real y la niña niño o adolescente pueda caer más fácilmente por otro lado tenemos el impacto de la salud mental y el comportamiento hace un momento también les comentaba que en algún punto la tecnología se empieza a volver nuestra niñera o nuestro niñero y la exposición excesiva que tenemos a las a las tecnologías nuestras niñas niños y adolescentes donde no están reguladas me ha tocado mucho escuchar de madres y padres de familia que dicen híjole es que yo ya lo vi toda la tecnología o sea yo ya me siento rebasada escuchamos este chiste donde dicen que ahora los bebés nacen con un celular y con una tableta y una computadora un Apple Watch ahora dicen este debajo del brazo y que ya nacen con este chip de tecnología y que es imposible poder alcanzarlos donde ahora nos encontramos y hay hasta mojas en redes sociales donde hay videos diciendo la típica mamá que no se acuerda de las contraseñas en redes sociales y ahí se está peleando con la hija o el hijo para que para que le abra la red social ¿no? llegamos a un punto donde nuestras niñas niños y adolescentes superaron el el conocimiento que nosotros podemos tener sobre estas herramientas ¿pero qué significa? uno siempre dice es que está bien hay que evolucionar siempre ellos tienen que aprender más así es como el ser humano evoluciona ¿pero qué pasa? cuando evoluciona más que tú en temas de seguridad ¿qué pasa? cuando un niño sabe más cómo adentrarse en la deep web y tú no sabes cómo protegerlo cómo activar un control parental no sabes cómo detectar las conversaciones ni siquiera sabes cómo funciona una red social y no revisas el teléfono no revisas las conversaciones no revisas las fotografías que mandas los videojuegos lo que está diciendo con sus amigos virtuales ahí ya no podemos agarrar eso de esposa de que la tecnología nos arrebazó es nuestra obligación el estarnos capacitando para procurar la protección integral de nuestras niñas niños y adolescentes y luego en las cosas más extremos tenemos la dependencia tecnológica cuando ya hay un uso excesivo de los dispositivos móviles y que ya los las niñas niños y adolescentes ya no pueden o ya se ciegan esta capacidad de poder pensar por ellos mismos donde a lo mejor dejan de buscar en internet dejan de preguntarse qué quieren y qué no quieren y van directo a Chagipiti y le preguntan y lo que Chagipiti les diga se lo cree y yo hoy por hoy estamos comenzando a ver adolescentes que se dejan influenciar por lo que ven en redes sociales lo que ven en páginas web y que muchas de estas páginas son literal copy-paste de lo que dice la inteligencia artificial sin poder preguntarse a sí mismo sin poder desarrollar un criterio propio entonces sé que sé que hemos dado bastante información y que hasta el momento quizás pudiera ser un tema que pudiera ponernos los pelos de punta diríamos acá en el norte pero me gustaría conocer qué es lo que piensa de vez en cuando debe haber un jalón de orejas pero es importante entender cómo ven ustedes la tecnología cómo ven la evolución de la inteligencia artificial y sobre todo qué están haciendo ustedes en casa qué están haciendo en sus trabajos qué están haciendo o qué estamos haciendo como comunidad para poder proteger a este sector tan vulnerable en todos los aspectos y ni se digan temas tecnológicos que son el segmento más vulnerable que existe en internet así que me voy a mover con ustedes con los comentarios para que me puedan hacer sus preguntas si quieren hablar sobre algún tema y sobre todo me puedan compartir cómo tienen esta experiencia cómo tienen este sentido sobre la inteligencia artificial gracias gracias Kimberly mira invitamos a la gente a todas las personas que están en redes sociales a que nos acompañen a que escriban sus dudas sus preguntas sus inquietudes sobre este tema tan interesante que les traemos el día de hoy en lo que nos escriben en las redes sociales te quiero comentar que con base a las preguntas que les hiciste al principio nos comentan dice mis primeros contactos fueron un radio de mi abuelita una super consola que era de mi tío y contestar llamadas en un antiguo teléfono de disco que me prestaba wow imagínate otra persona nos comenta recuerdo que fue en la primaria nos llevaban a una aula de cómputo y nos enseñaban a cómo mover cada herramienta fue difícil pero al final nos dejaban jugar y nos divertíamos aprendíamos un poco más otra de las de los comentarios que nos hacen es mi primer acercamiento fue un segundo fue un segundo de secundaria debido a que hace debido a hace más de 20 años cuando tenía investigaciones obligatorias sentí todo muy intuitivo pero lo que más me atrapó fue que podía chatear en messenger en hotmail los famosos zumbidos claro exacto entonces en este sentido les invitamos a que a que nos pregunten a que sean parte de este trabajo y de esta plática de esta charla interactiva para que nuestra ponente también nos pueda resolver todas las dudas que tenemos sobre la inteligencia artificial y en este sentido Kimberly quiero preguntarte ¿qué es un bot? lo mencionaste lo platicamos pero igual los podemos detallar un poquito más y entrando ya en materia del impacto del uso de la inteligencia artificial en la vida de niñas niñas y adolescentes ¿cuál es el impacto que tiene el uso de la inteligencia artificial en la vida y desarrollo de niñas niñas y adolescentes? ¿qué herramientas existen para prevenir posibles riesgos derivados de su uso y promover y acompañar a niñas niñas y adolescentes en este uso responsable? ya lo estamos tocando ya empezaste a hablar de este tema pero creemos que es importante que retomemos y que hablemos más y de qué es lo que podemos hacer y que tú nos expliques desde tu área de experiencia qué podemos hacer cómo proteger a las niñas y niños de adolescentes obviamente quitárselos es complicado como bien decías nacen con un chip nacen ya con el chip del Apple Watch del celular ya mi sobrina le hace así para quitar si está viendo mi video para quitar si llega un mensaje de WhatsApp entonces qué podemos hacer cómo podemos proteger desde el ámbito en el que estemos educativo como padre madre o persona cuidadora cómo protegemos a las niñas y adolescencias en México y qué herramientas nos pueden permitir proteger y qué herramientas también nos pueden funcionar para seguir con esto de la inteligencia artificial adelante Kimberly perfecto regresándome a tu pregunta anterior que es un bot en términos coloquiales podríamos decir que es este chat o robotcito que está en internet que tú le puedes preguntar algo y te responde regularmente estos bots los podemos encontrar por ejemplo en los servicios telefónicos en los servicios aeroportuarios de repente cuando haces reservaciones de hotel también siempre sale la típica hola yo soy María ¿tienes alguna pregunta? contesta eso eso también forma parte de un bot sin embargo está la otra cara de la moneda aquellos bots que se dedican a suplantar identidades es decir se crean perfiles falsos de manera automatizada por medio de algoritmos de códigos y por este medio se empiezan a crear perfiles y comienzan a atacar son personas falsas creadas por algoritmos matemáticos que pueden interactuar como como un humano y regresándome a la pregunta sobre cuáles son aquellas cosas que nosotros podemos hacer para proteger a nuestras a la niñez y a la adolescencia sin duda alguna y no me cansaré de repetirlo lo que nosotros principalmente desde la línea como papás mamás cuidadoras abuelitas abuelitos inclusive hasta hermanos mayores lo que podemos hacer principalmente es quitarnos esta idea de a mí no me va a pasar a mis hijos no les va a pasar mis hijos no son tan importantes para que alguien quiera hacerles daño o no son tan importantes como para que alguien quiera robar sus fotografías y venderlas ¿no? o sea ¿cuánto pudiera costar inclusive hasta hasta la fotografía que yo subo en internet? ponernos a pensar nuestras acciones ¿qué nos estamos haciendo nosotros? a mí me da mucha risa cuando la gente estas épocas acaban de pasar de graduaciones ¿cuántas fotografías no vimos de niñas niños con el uniforme escolar con todos los compañeritos que se estaban graduando y salía el nombre de la escuela y algunas hasta detallaban a qué otra escuela iban a ir o en los comentarios nos faltaba la de ay comadre sí ya va a entrar la niña a la misma escuela y le va a heredar el uniforme y comenzábamos a dar información o nos vamos de vacaciones y subimos la fotografía del traje de baño en el mar de nuestro bebé y uno como padre o madre dice ¿qué tiene de malo? o sea yo estoy disfrutando estoy compartiendo un momento con mi hija y mi hijo pero no nos ponemos a pensar que hoy existe gente que no está pensando con la misma inocencia que nosotros que es bien fácil el poder extraer información fotografías de internet y poder meterlas a algoritmos de inteligencia artificial para poder crear imágenes hacer difamación inclusive a mí me tocó un caso muy cercano de alguien que le mandaron una fotografía en estado de descomposición de un cuerpo y era una persona una madre de familia que estaba buscando a su bebé perdido fue un familiar que sabía de su pues de su situación y la manera de lucrar tomó una fotografía que ella había puesto en esta leyenda de se busca la metió a una herramienta de inteligencia artificial jugó con ella y se la mandó y se la hizo hacer pasar o sea ese tipo de situaciones uno dirá híjole es que están bien extremas es que son las situaciones que hoy pasan no podemos bajar la guardia ni un segundo no podemos excusarnos con que la tecnología ya nos sobrepasó es nuestra obligación aprender a utilizar controles parentales en los dispositivos es nuestra obligación desde que nosotros le vamos a comprar un teléfono celular una tableta cualquier dispositivo inclusive hasta prestar es nuestra obligación primero configurar el control parental en estos dispositivos en cada herramienta los tiempos de uso los usos de pantalla aunque hoy podríamos decir ahora que está de moda lo del método Montessori y demás que mucha gente dice es que son ideas son ideas de ahora de los milenials no son ideas de seguridad hoy ya no tenemos los mismos riesgos que teníamos hace 20 años o hace 15 años ¿qué nos hace pensar que nuestros hijos están más seguros en internet que en la vida física en la vida diaria ¿por qué tenemos esa creencia? ¿por qué hoy nos ponemos a pensar que a partir de las 8 de la noche cuando se oscurezca ya no podemos dejar que nuestra niña o niño vaya a la tienda solo pero si dejamos que a las 8 12 de la madrugada 1 de la mañana nuestro hijo todavía está conectado a internet hay que pensar que en todos en todos los lugares en todos los ambientes y sobre todo en los ambientes digitales también hay violencia y también hay riesgos y que es justo lo que comentabas Kimberly al principio que la tecnología no es mala al contrario la tecnología viene a ayudar a ser parte de nuestras vidas y de ver cómo podemos solucionar solventar y resolver algunas cuestiones a nivel laboral personal el problema es el uso que se le dan a las personas y quién le quiera dar y qué uso le quieres dar como persona ya sea para el bien o para el mal ya no es como antes que dices antes podríamos salir a lo mejor que no salgan los niños a jugar fútbol a la cuadra porque hay riesgos ahora la violencia digital y el ciberacoso y todo lo digital lo tenemos en casa en las manos y en ese sentido fíjate que nos están haciendo más preguntas y les agradecemos a todas y a todos que nos estén compartiendo sus dudas en Facebook esa es la idea lo que queremos es esto resolverles y poder hablar del tema te voy a leer dos que tengo es la inteligencia artificial puede fomentar la violencia digital y otra que diría podrías darnos algunas recomendaciones para proteger a niñas niñas y adolescentes cuando se van a publicar fotos sobre ellos si quieres empezamos con estas dos y después seguimos con las que están llegando gracias claro si si hay herramientas o cuidados o precauciones que debemos hacer en primera instancia hay algo que se llama el charrenting es cuando una persona adulta comparte fotografías de menores en redes sociales sin su consentimiento aunque aún tenemos esta discusión o esta discrepancia de opiniones donde gente dice es que los menores pues quien decide por ellos son o los niños niñas y adolescentes quien decide por ellos son sus padres y son quienes tienen el poder de decisión pero pongámonos a pensar si yo subo una fotografía de mi hija recién graduada del kinder sale su uniforme se ve el logotipo de la escuela si ustedes pensaran de manera maligna digámoslo así ¿qué harían? buscan la escuela en internet empiezan a leer los comentarios empiezan a ver los likes de la gente que les está los está likeando empiezan a ver geográficamente inclusive hasta pueden detectar por la zona en donde viven no subamos fotografías de nuestras niñas niños y adolescentes sin su consentimiento yo sé que a veces es bien padre y es bien emocionante y queremos compartir la emoción que tenemos de que nuestros niños y niñas tengan estos logros pero piénselo con cautela no pongan de repente en redes sociales podemos etiquetar y decir hoy estoy aquí si lo van a subir y van a decir que están ahí no subanlo cuando ya no estén ahí por seguridad no suban fotografías con poca ropa de sus hijos para prevenir cualquier tipo de morbosidad o utilicen la fotografía con otros fines no si suben sus fotografías ahora está muy de moda el caso de Evaluna y Camila que acaban de tener a su bebé y que todas las fotografías de revelaciones tanto en medios de comunicación como en revistas las fotografías de los bebés se ve el cuerpo pero no se ve la cara y quien decide mostrar cara es la mamá y el papá cuidemos la identidad y sobre todo no hagamos perfiles de nuestros hijos antes de tiempo y si lo vamos a hacer si deciden hacerlo porque su hijo ya quiere estar dentro de estos medios de comunicación activen los controles parentales de cada herramienta para que a ustedes les estén llegando las notificaciones de con quién hablan qué mandan qué no mandan qué descargan y todo ese tipo de situaciones ustedes pueden controlar hasta los tiempos y por ahí vi que había otra pregunta la primera sí tenemos tenemos varias Kimberly mira por ejemplo Ofelia Galicia también a través de redes sociales nos pregunta a qué edad y qué programa recomiendas el teléfono bueno darles un teléfono una tableta a las y los niños le da recomendable en México y varía de cada país por ejemplo en México es a los 13 años inclusive si nos metemos a Google y hacemos una cuenta en Google vamos a poder ver que la edad mínima para poder utilizarlo es a los 13 años sin embargo el tema de redes sociales también va aumentando algunos ponen que a los 13 algunos ponen que a los 14 16 dependiendo de cada país eso sí en la edad en la que ustedes decían que ellos tengan una interacción digital no los podemos meter en una burbujita no los podemos aislar del mundo digital porque al final de cuentas sería quitarles oportunidades y habilidades digitales que van a necesitar en un futuro lo que podemos hacer es que les platiquemos sobre cómo se usa tengamos activados desde antes de que ellos tengan el teléfono o la tableta o el dispositivo un control parental para que ellos no puedan modificar nada de de los controles que hemos colocado perfecto Kimberly tengo otra pregunta que nos dicen cómo se puede asegurar que la inteligencia artificial utilizada en entornos educativos respete y proteja la privacidad y seguridad de niñas niños y adolescentes les comentaba hace un momento que hoy hay repositorios de inteligencia artificial y que son de software libre y que muchos considerando la experiencia de querer aprender algo las utilizamos y nunca falta el que dice crea una cuenta y en automático creamos o ligamos la cuenta de nuestro correo o de nuestras redes sociales el hacer eso ya está ligando nuestros datos personales ahora imagínense si le decimos o si estamos en un salón de clases y le decimos a todos bajen esta aplicación ¿qué es lo que van a hacer ellos? van a hacer exactamente lo mismo van a darle clic en aceptar términos y condiciones no van a leer nada al igual que muchos de nosotros ni siquiera hemos leído los términos y condiciones para empezar de Facebook o de TikTok ¿cómo va mexicano? le damos clic y no revisamos nada ¿cómo podemos asegurarnos? hay que leer términos y condiciones esa es la clave si hay algo que no te gusta no lo aceptes y no entres pero ustedes no podrán decir ay pero es que para empezar es un montón y a veces ni siquiera les entendemos y luego ¿qué tal si no estoy de acuerdo con eso y no voy a usar me voy a perder de la experiencia es mejor que te pierdas de la experiencia a que tus datos sean vulnerados recuerden que todo lo que subimos a internet todo lo que hacemos en medios digitales se queda en los medios digitales aunque nosotros lo guardemos uno nunca sabe nada es 100% seguro por más segura que sea la plataforma ya tenemos el caso por ejemplo de Mercado Libre que fue vulnerado a pesar de que todos sus términos y condiciones estaban completamente seguros y nos juraban y nos perjuraban que tú ibas a estar bien siempre hay un rato siempre hay esta ventanita y sobre todo es que estos eh temas tecnológicos aún son utilizados y manejados mayormente por seres humanos y el error humano siempre va a estar gracias Kimberly una más de Gabriela Santana ¿cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para cerrar la brecha de género en el campo de la tecnología y fomentar la participación de las niñas en las áreas de TIC desde temprana edad? primero fomentar el uso de la tecnología esa es la clave mostrarle a nuestras niñas qué es cómo funciona que eh que puedan aprender habilidades tecnológicas recuerde que cuando nosotros desde desde muy temprana edad nos comienzan a enseñar las cosas dejamos de perderle el miedo y dejamos de quitarnos este estigma y pasa mucho con las mujeres que a veces en casa desafortunadamente nos dicen que no tenemos la capacidad para desarrollar temas tecnológicos o que no tenemos o que nos debemos dedicar a casa simplemente ¿no? el hecho de que desde niñas les estemos enseñando herramientas tecnológicas y poder despertar su curiosidad va a fomentar que estas niñas también se puedan proteger en internet y ellas mismas también busquen los recursos para no quedarse atrás Inverly en este sentido ¿cómo podríamos o qué recomendaciones tú nos das? ¿qué herramientas existen para prevenir los posibles riesgos de su uso y también que no les limitemos el derecho a las tecnologías que uno de los derechos de las niñas niños y adolescentes es el derecho a la tecnología ¿cómo podemos? ¿cómo podemos o qué herramientas existen para que no no limitemos ese derecho que tienen las niñas niñas y adolescentes? tan sencillo y algo que inclusive todos ahorita pueden hacer si están conectados en su dispositivo me voy a permitir compartirles mi pantalla para que la comiencen a ver en tiempo real por acá les van a poder encontrar mi dispositivo ok y a ver parece que no lo están viendo y les voy a mostrar cómo activar un control parental por ejemplo aquí yo estoy en un celular android y les recuerdo desde el día uno que ustedes van a entregar algo tecnológico lo tienen que hacer ejemplo nos vamos a ajustes desplazamos hacia abajo ajustes o configuración dependiendo de cómo lo tengan en sus dispositivos y va a haber algo que se llama bienestar digital y controles parentales le damos clic y aquí a simple vista podemos encontrar la información general en temas tecnológicos o de tiempos en las herramientas tecnológicas que yo he tenido miren por ejemplo aquí ustedes pueden ver cuánto tiempo he pasado el día de hoy en temas sociales en temas de de video o algunas apps que tengo de finanzas las aplicaciones más usadas que tengo y ojo esta es la parte más interesante de los controles parentales es que podemos tempor agregar temporizadores de aplicaciones le voy a dar clic para que puedan ver si ustedes ya detectaron que su hija o hijo es fan de los videojuegos es fan del free file le encanta estar su mensaje y hablando y comunicando por la madrugada ustedes le descargan la aplicación agarran el teléfono buscan el videojuego por ejemplo en este caso yo voy a utilizar youtube music digamos que este es el videojuego que ustedes buscan le dan clic fijan el tiempo inclusive los días en que va a poder jugar o va a poder abrir la aplicación y cuántas horas para fines prácticos y para que puedan verlo en tiempo real le voy a poder le voy a poner que que no puedo usarlo nunca realizado ahora si yo me voy a mis aplicaciones pueden ver que youtube music sale como en gris si yo le doy clic dice el tiempo de uso de la aplicación está agotado ya uso mucho el tiempo y ya no lo puedo utilizar que otra cosa puedo hacer hay algo que google acaba de sacar que es el family link el family link es el centro de control parental que tiene dentro de las cuentas recordemos que en internet la mayoría de las suscripciones la mayoría de las aplicaciones necesitamos tener una cuenta de correo electrónico para poder acceder a ellas para ello les recomiendo que creen una cuenta en el navegador en este caso por ser google en google de gmail desde un inicio les va a pedir que creen o para quien va a ser la cuenta miren en este caso yo lo voy a poder que es para mi hijo o hija y les va a aparecer que va a tener otros beneficios y una vez que ustedes terminen de configurar esta aplicación van a poder utilizar esta aplicación de google el family link donde ustedes van a poder ver cuánto tiempo pasa su hijo desde su celular es decir desde el celular de ustedes su hijo o hija en internet van a poder activar los controles parentales inclusive si necesita que se conecten a otro dispositivo le van a tener que preguntar sus hijos les va a llegar una notificación un código como el que estamos viendo aquí les tiene que llegar un código y ustedes tienen que meter ese código en el dispositivo de sus hijos para que sus hijos puedan inclusive descargar cualquier aplicación ya sea de inteligencia artificial o no esto es muy bueno especialmente con los adolescentes cuando empiezan a crear memes o cuando empiezan a querer subir contenido a redes sociales y que de repente las imágenes de inteligencia artificial como lo vimos hace un momento pues caen en este en este ciberacoso automatizado donde pueden utilizar imágenes y pueden colocar o poner en riesgo su información les va a pedir a ustedes que puedan aceptarlo existen un montón de herramientas más que pueden ustedes inclusive hasta ver con quién hablan que mandan inclusive ustedes van a tener que aprobar si pueden compartir o no una fotografía sin embargo ese tipo de elementos son de paga sin embargo para lo que hoy como o como es nuestra vida diaria yo les recomiendo mucho que activen el control parental tanto del dispositivo de todos los dispositivos a los que tenga acceso su hija o hijo y sobre todo activar también los controles parentales de google para que inclusive los videos que vaya a ver en youtube sean de acuerdo en automático ustedes van a decidir cuando activan el control parental les dice qué edad tiene su hijo cuando ustedes hacen una cuenta les pregunta su fecha de nacimiento en automático hace un escaneo y les da la edad o los contenidos de acuerdo a su edad hay algo que hay que tener en cuenta con estas herramientas tecnológicas y es que a los 13 años google ya permite que tu hijo o hija pueda decidir si puedes si quiere que tú le sigas controlando la tecnología que es lo que se hace en ese momento si tú no quieres que a los 13 años tu hija o hijo tenga control total o autonomía en internet lo que puedes hacer es que cuando creas la cuenta no pongas su fecha de nacimiento original coloca unos años antes y así a pesar de que la vida real cumpla 13 años en temas virtuales él va a tener una menor edad y no se le va a activar estos controles para que pueda decidir por él gracias Kimberly tengo dos más les invitamos a que si tienen alguna duda más estamos por en los últimos minutos para cerrar nuestro webinar del día pero yo les digo pregúntenle a nuestra especialista no la dejemos ir todavía tenemos algunos minutitos más nos preguntan por ejemplo de los Ipinas estatales Román Vila muchas gracias por estar conectado ¿cómo podemos garantizar que la inteligencia artificial no perpetúe sesgos de género raciales o sociales en su aplicación hacia niñas niños y adolescentes? hace un momento les comentaba que la inteligencia artificial aún está en modelos de entrenamiento ¿qué quiere decir esto? que aún está recabando la información que encuentra en internet la única manera en poder hacer que la inteligencia artificial quite estos sesgos es dos que directamente desde la persona que lo cree elimine y ponga filtros en lugar de llamar niños llame niñas niños y adolescentes para todo si hoy nos vamos a ChatGPT ChatGPT aún sigue utilizando la palabra niños para todo o padres para todo la segunda es que nosotros como comunidad como usuarios en internet comenzamos a redactar a compartir a publicar cosas sin sesgo para que la inteligencia artificial en automático las empiece a tomar y empiece a tener un raciocinio sobre sobre este caso ahora algo que a mucha gente le está funcionando es que por ejemplo cuando utiliza inteligencias artificiales generativas de texto ejemplo ChatGPT copilot meta AI lo que hace es que una vez que le da la idea o le da el speech o lo que quiere hacer le dice perfecto ahora esta información quítale los sesgos y te la da ya perfecta sin embargo no es una manera automatizada aún queda mucho trabajo aún quedan temas legislativos que hay que meter y poner en marcha y sobre todo mucha capacitación mucha sensibilización en style y en ese sentido Kimberly fíjate que nos escriben una de las de las preguntas que tenemos es en la escuela secundaria el uso del celular nos ha generado demasiados inconvenientes de violencia digital y los padres de familia no saben usar el celular y tampoco hay un control de uso y manejo del mismo por parte de sus hijas e hijos nos te invitan a ver si les puedes dar una una plática a los padres de familia de esa secundaria entonces les pedimos si nos dejan los datos en el en el en nuestro en los mensajes y con gusto los contactamos para que puedan tener esta esta charla Kimberly digo me seguí con las preguntas y respuestas este me emocioné y todo a lo mejor todavía te falta terminar de tu presentación pero queremos saber también cuál es el impacto que tiene el uso de la inteligencia artificial en la vida y desarrollo de niñas niñas y adolescentes sin duda alguna el mayor impacto son el desarrollo de habilidades pensándolo de una manera positiva el que ellos puedan aprender estas tecnologías que hoy por ejemplo aquellas niñas o niñas que tienen alguna discapacidad visual o motriz o cualquier otra discapacidad ahora con comandos de voz con escritura con a veces un par de clics se puede crear música se puede crear videos se pueden crear inclusive para aquellos que los niños que les gusta mucho la automatización a veces de los robots ya hay videojuegos que utilizan comandos y que se pueden empezar a mover y pueden empezar a aprender eso es lo que a mí más me gusta de la inteligencia artificial que hoy es accesible con este con este público y sobre todo que podemos comenzar a reforzar las habilidades que tienen nuestros niños y la creatividad muchos dicen que el tema de la tecnología coloquialmente les dice les pudre el cerebro yo digo que no yo digo que más bien incentiva la creatividad quizás a nosotros pues porque ya te conocíamos a los dos lados pero para aquellos que ya estaban dentro del tema tecnológico y que no conocen otro mundo los obliga a tener que pensar y desarrollar porque hoy lo que nosotros conocemos como físico para ellos es obsoleto oye Kimberly otra de las preguntas que nos hacen es ¿cómo podemos detectar si una cuenta es falsa? ¿hay alguna forma alguna recomendación que tú les des a quienes nos están siguiendo en esta transmisión ¿cómo podemos detectarlas? tan fácil ejemplo si estamos hablando de cuentas en redes sociales la manera más básica es que la persona no tiene fotografías el perfil fue creado recientemente el perfil no tiene amigos no tiene publicaciones una persona que es real y que si tiene un perfil en redes sociales mínimo tiene 10 amigos y ha cambiado dos veces su fotografía de perfil y no se creó una cuenta de la noche a la mañana podrán decirme ay pero ¿qué pasa con aquellos que se les olvidan las contraseñas en redes sociales y se crean mil perfiles? bueno son casos especiales pero ustedes saben y detectan quiénes son pero si les llega una solicitud de una persona así que ustedes no conocen es su voto perfecto perdón perdón adelante esa misma idea fuera de de lo que hoy este pudiéramos decir como detección de cuentas falsas hay algo que se está poniendo de moda que es el tema del detector de inteligencia artificial si bien personalmente aún no hay un detector que yo diga híjole este 100% confiable sin embargo hay detectores que sí latinan pero no no todo es miércoles no todo es 100% fidedigno y tienen sus temas de poder equivocarse recordemos la inteligencia artificial aún está en constante cambio está en modelo de aprendizaje por ejemplo aquí tenemos un detector de inteligencia artificial que es utilizado por muchos docentes se llama detectable punto y esta inteligencia artificial lo que hace es de manera gratuita tú entras al portal tiene aquí una cajita donde tú puedes escribirles en este caso esto fue un tema que yo literal copié y pegué de chat GPT sin embargo me dice que el lenguaje es 100% humano a pesar de que yo sé que lo copié de inteligencia artificial regularmente se utiliza para detectar este trabajos de estudiantes hay algunos padres madres de familia que lo utilizan para detectar conversaciones realizadas con inteligencia artificial sin embargo es un volado todavía hay temas de prueba y error y me llamó mucho la atención ahorita que estaba viendo las preguntas cambiándome un poco de tema que les pareció impresionante como era el hecho de que alguien pudiera cambiar o machear tan fácil una fotografía y poderla colocar en el cuerpo de alguien más esta es una herramienta que simplemente googleando generadores de imágenes con inteligencia artificial dentro de los primeros resultados es gratuita me pide que coloque una imagen en este caso yo coloqué una imagen de Osmar Olvera este chico de natación que obtuvo la medalla de bronce hace unos días la jale de facebook la guardé en mi dispositivo la subí y luego aquí me da esta es una herramienta que tiene filtros aún no ha sido mal utilizada y que la intención es que machea el cuerpo de alguien con la cara de la fotografía que nosotros hemos colocado si ustedes vieran a simple vista esta fotografía uno pudiera decir no hombre o sea si es una persona que existe porque si se parece un mal Olvera a lo mejor le cambiaron el peinado pero pues todo está bien sus oídos se encuentran bien parecen una buena foto con retoque sin embargo él no es ahora hace poco vi esto miren voy a poner una fotografía mía voy a poner este filtro que tiene esta chica y voy a generarlo en unos segunditos me va a mostrar la imagen ven aquí es una chica que está de vacaciones es una chica que se toma su selfie y efectivamente puso mi cara a pesar de que el ángulo era completamente distinto si yo ya subo estas redes sociales les aseguro que mi mamá lo van a likear y van a decir esta es mi hija y estoy orgullosa de ella porque anda de vacaciones porque a simple vista la gente que me conoce podría decir que soy yo aquella gente que convive vieillamente conmigo podrá decir no porque su cabello no es ese color ella no usa lentes aquella gente que ya tiene muchos años de inverno podrá decirme no si si es ella porque cuando yo la conocí si tenía el cabello de ese color y si a lo mejor se usaba lentes o a lo mejor no se usaba lentes así de fácil es hacer que las fotografías se macheen en cuestión de segundos ahora imagínense si yo me meto la deep web y yo macheo mi fotografía con un desnudo y la hago parecer para empezar nuestros abuelitos nuestros padres inclusive a veces nosotros mismos podríamos caer en duda si somos nosotros o no somos nosotros porque la inteligencia artificial está haciendo las imágenes tan reales que es casi imposible poder detectar si es inteligencia artificial para dejar de compartirles y en este sentido Kimberly lo que platicábamos aquí la tecnología nos ayuda para a lo mejor tener una foto de perfil para LinkedIn para jugar que estamos en París y que fuimos a las olimpiadas pero ¿qué pasa si Macha hace una foto de una niña de 8 años? Exacto ¿qué pasa si hace una fotografía así? ¿qué pasa si el software es libre? no hay una regulación no hay como denunciarlo todavía ¿está bien? o sea hoy los abogados lo que hacen es que tienen que agarrarse de otras áreas o de otros delitos que ya están estipulados y que la gente normalmente ya conoce para poder navegar con esa bandera y poder penalizar este tipo de delitos por ejemplo si yo o hay alguien machera mi fotografía con el cuerpo de una actriz en ropa interior o sin ropa quizás mi abogado lo primero que haya es vámonos por el tema de la ley olimpia y de ahí nos vamos moviendo sin embargo como aún no hay una ley tal cual que vea los temas digitales hay un vacío legal que puede dejar en libertad a las personas que hacen estos delitos por eso es bien importante que antes de tener el riesgo lo podamos prevenir con los controles parentales Inverly antes de cerrar esta sesión y de esta charla que hemos tenido el día de hoy me gustaría que nos platicaras y que le dijeras a la gente desde tu perspectiva cuáles son los cinco sí o sí tenemos que tener cuidado para proteger a los niños niños y adolescentes que cinco cosas cinco herramientas cinco tips cinco lo que tú nos digas si son más mejor pero qué es lo que tenemos que para proteger los derechos de niñas y niñas y adolescentes principal la comunicación saber qué es lo que hoy están haciendo en internet cultivarnos a nosotros cuáles son las nuevas tendencias en internet cultivarnos y desarrollar nuestras propias habilidades digitales para que no nos sobrepasen meter los colores los controles parentales revisar constantemente las conversaciones el teléfono de un una niña niño o adolescente no es privado ¿por qué? porque las consecuencias de que sea privado son muchísimo más graves del que le diéramos la privacidad que todo el mundo tiene derecho a tener su autonomía y su privacidad sí pero hasta cierto punto no cuando te pone en riesgo el constantemente escuchar las conversaciones que tiene con sus amigas y con sus amigos el ver qué tipo de personas se está siguiendo en redes sociales qué contenido está generando estas personas y cómo se está comportando en internet qué contenido tu hijo o hija está subiendo ¿realmente está subiendo fotografías selfies reales tomadas por ella o está utilizando herramientas de inteligencia artificial o filtros de TikTok para mejorar las fotografías bajo qué por qué razón lo está haciendo qué está conversando y cómo se está desarrollando también en el tema escolar hoy ya muchos utilizan chat y pipí para hacer tareas y el hecho de que estén diría mi mamá escupiendo información en las tecnologías sin siquiera tener el sesgo ejemplo me ha tocado niños que dicen ¿cómo les das ese rol? les cuentan todo sobre ellos no yo vivo en tal tengo tantos años estoy en esta escuela y de repente cuando llegan y se conectan para hacer sus tareas como la inteligencia artificial ya tiene todo el conocimiento de la personalidad lo que hace es que le dice o sea como para que tu trabajo se vea diferente y de acuerdo a lo que tú piensas de acuerdo donde tú eres lo mejor que tienes que hacer o presentar en tu trabajo es esto y les da hasta un speech de lo que tienen que decir de acuerdo a lo que ellos les gusta entonces sí la principal sería poner mucha atención en lo que hoy están haciendo nuestros hijos y no navegar con esta bandera de me superó la tecnología o a mí no me va a pasar no suban fotografías por favor donde se vean distintivos y puedan ser fáciles de identificar así de a lunares me ha tocado de repente que este por lunares también hay situaciones de que filtran fotografías o hacen fotografías con inteligencia artificial y le ponen el lunar representativo de la niña niña o adolescente para hacerlo más feliz entonces traten de cuidar esos aspectos personales yo sé que es bien complicado ahora en la era digital no compartir lo que hoy estamos haciendo porque al final de cuentas es otra realidad alterna o es el complemento de lo que hoy estamos viviendo sin embargo hay que tener todavía un acierto criterio de lo que hoy podemos y no podemos subir al menos hasta que haya leyes que puedan proteger al 100% estos aspectos y no nos veamos tan vulnerados tampoco se trata de satanizar el internet o sea sé que de repente podemos ponernos los nervios de punta pero no podemos gozar de los beneficios si no entendemos los riesgos que existen pues muchísimas gracias Kimberly gracias por compartir todo tu conocimiento con las personas que hoy nos acompañaron en nuestras redes sociales en este webinar les recordamos que este webinar estará obviamente en Facebook lo vamos a también a subir en YouTube para que lo podamos compartir ahorita compártanlo en sus redes sociales personales compartan esta transmisión en donde desde la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Nacional le queremos agradecer a Kimberly por este webinar y por esta información tan valiosa que nos sirve a todas y todos padres de familia hermanos tíos sobrinos profesoras profesores personas y cuidadoras y te agradecemos muchísimo que esta esta información la podamos compartir la podamos difundir y sobre todo la finalidad es proteger a la niñez y a las adolescencias de México y no solo de México sino del mundo entero como bien dices no dejemos a un lado y no pensemos que no nos va a pasar a nosotros no nos va eso no nos va a pasar a ninguno a ninguna persona a ningún no le va a pasar a mi hija no le va a pasar a mi sobrino yo creo que hay que estar un poquito más adelante y siempre prevenir la prevención no podemos satanizar las redes sociales no satanicemos el internet como bien decías pero es importante que la importancia es garantizar a niños y adolescentes y pues saber qué hacer y tenemos que implementar diversas herramientas para garantizar sus derechos humanos y su derecho a las tecnologías también hay que considerar el derecho a la privacidad a la intimidad y a la seguridad y nosotros como padres como personas adultas tenemos que aumentar en ellos la confianza la comunicación para que esto no nos suceda y no lleguemos a algunos extremos y cuidemos mucho la interioridad de nuestras niñas y adolescentes a nombre de la Secretaría Ejecutiva yo soy Alfonso Edén de la Dirección de Difusión Información e Interlocución y les agradecemos muchísimo que estén acompañándonos el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión muchísimas gracias gracias